¿Y tú qué eres? ¿De hacerte un álbum de scrapbooking así todo personalizado foto por foto? ¿O más bien hacerte directamente un álbum digital? Si quieres ver mi opinión al respecto y una sorpresa al final, sigue viendo el vídeo. Muy buenas, ya estamos aquí de nuevo. Recordaros que este vídeo es en colaboración con Chairs y que tenéis mi código descuento de StellarNow para obtener un 20% de descuento en compras a partir de 20€ en Chairs. Y nada, como os venía comentando en este vídeo, en una primera parte vamos a hablar de lo que son los álbumes de scrapbooking en este caso de los que podemos hacer directamente en Chairs con los que tenemos esta posibilidad de álbum a negro y que podemos personalizar a nuestro gusto, igual que he hecho yo en estos dos que os dejo en la información los enlaces a los álbumes de cuando los alteré que también los tenéis aquí en el canal. Ya podéis ver que en este caso los álbumes de scrapbook que nos permite Chairs tienen estas páginas negras bastante gorditas y donde podemos añadir las fotos de la manera que más queramos poniendo diferentes medidas, texto con el boli blanco, pegatinas, detalles del viaje, lo que queramos. Y de esta manera lo hacemos más personalizado, un poco más abstracto con fotos superpuestas encima de otras, etcétera, etcétera. Y bueno, aparte de esta posibilidad de scrapbook, en Chairs también tenéis esta otra que es para bebé que yo aún no lo tengo lleno porque no ha llegado el momento pero que podéis hacer un álbum de scrapbooking con esta temática bebé. Pero aparte, si no tenéis tiempo y lo preferís o os gusta más el resultado podéis hacer un álbum digital. Yo tengo estos dos que son de la misma medida, este es de etapa blandita y este es de la etapa más gruesa. Además, para poder personalizar estos álbumes, la portada ya veis que es completamente distinta en un caso he puesto una foto con un collage previamente hecho por mí y en el otro este marco de flores superbonito con la foto redonda en el medio. Ya veis que además el grosor de los álbumes es diferente. Pero bueno, por dentro es bastante minimalista, es mucho más simple con una foto por página, con un margen, con un collage de dos o tres fotos, de cuatro... Bueno, puedes ir variando pero no es tanto el hecho de poder poner fotos encima de otras y jugar tanto como nos permite en los álbumes de scrapbooking. A mí el resultado del álbum digital me encanta, ya sabéis que yo también los altero. En la ID Formación os dejo un álbum digital que yo alteré para darle un toque más personalizado y así poder hacer un regalo. En este caso, este otro álbum lo mismo, yo lo hice para el Día de la Madre y al final lo decidí hacer digital por falta de tiempo pero le di algún toque con textos personalizados. Y en este caso, en estos álbumes podemos añadir una cajita que de esta manera lo podemos tener guardado dentro, la podríamos alterar también la cajita y así lo guardamos. Y estos son los álbumes que podemos adquirir en chairs, digitales y de scrapbook, también hay otras medidas, tanto de los digitales como del scrapbook, y que con ellos podemos guardar esos recuerdos de nuestra vida, tanto de una forma original como para mí es el scrapbooking, o más bien con el digital. Os recuerdo que en chairs tenéis un 20% de descuento en vuestras compras de más de 20€ con el código mío ESTELARLO. Os animo a que entréis a la aplicación de chairs y que deis un vistazo a los productos que tienen, que son una maravilla. En la ID Información también os dejo un vídeo con una review un poco más larga con los diferentes productos que yo he adquirido de chairs. Os quiero mostrar estas tres cajitas, diréis que por qué las muestro. Pues bien, primero esta caja más grande que es la temática bebé, pero yo la tengo para almacenar las fotos que tengo de restos de álbumes o para hacer álbumes. Luego esta otra que me la compré para hacer un regalo, donde tengo varias fotos también preparadas para hacer un álbum de scrapbook. Ya veis que soy de hacer más álbumes de scrapbook porque me gustan las manualidades que no los digitales, que también me gustan mucho. Y luego esta cajita que quiero que la veáis muy bien, como está ahora, que es la Very Little Box, que luego hablaremos de ella. Y bueno, aquí un poco más de fotos, que ya veis que son diferentes medidas, que en vez de tenerlo en cajita las adquirí de esta manera, para luego crear estos álbumes de scrapbooking, que ya veis que las medidas son completamente distintas. Este está hecho solo con fotos por Aroid, que yo recorté, y el otro está hecho con fotos más variadas de diferentes tamaños. Ya veis que este álbum de scrapbook no lo compré en Chairs, lo hice yo desde cero, pero lo que sí que adquirí en Chairs son las fotos, que la calidad me parece tan buena, tan buena, que bueno, decidí imprimir un montón de fotos para poder guardarlas, tenerlas impresas y no digitales, y hacerme mis álbumes. Y en este caso ya veis que las medidas de fotos también varían, cogí de Polaroid, de 10x10, varias medidas para hacer al final un álbum personalizado. Y como os venía diciendo, esta cajita hoy va a cambiar radicalmente. Estas fotos son de 6x9, y lo que voy a hacer es un mini álbum de scrapbook, que espero que os guste mucho. Necesitamos cartulinas o papeles decorados, tijeras o una sisaya, decoraciones y adhesivo. La media de la foto, como ya he dicho, es de la Berry Little Box, y son de 6x9 cm. Lo primero que voy a hacer para crear el álbum, es cortar tiras de papel de 12,6x9 cm. Y lo que voy a hacer con estas tiras, es doblarlas a la mitad, a 6,3 cm. Lo podéis hacer con una cizalla si lo tenéis, y una plegadora, o más bien doblarlo a la mitad. Yo voy a hacer 14 en total, ya que lo que voy a usar para ello son 28 fotos, y necesito 14 espacios por lado y lado. ¿Por qué? Porque lo que voy a hacer es crear un acordeón, con estos papeles, voy a irlos colocando uno hacia adentro, el otro hacia afuera, y haciendo Vs y M's, diríamos, de boca abajo y boca arriba, para que así, una vez las tenga todas colocadas, me quede un papel de cada color. No me quede ningún papel repetido. Si lo hiciésemos con una cartulina lisa, no importaría. Ya veréis que al final no se va a ver mucho el papel decorado, pero yo quería darle también este toque, y que se viese aunque sea muy poquito. Y lo que estoy haciendo ahora es pegar. Una vez las he colocado en un acordeón, encima de la mesa, para tener los papeles repartidos, ya digo que si usáis una lisa no va a importar tanto, es solo ir pegando, una por la parte de adelante, la otra por la de atrás, haciendo Vs hacia arriba y Vs hacia abajo, diríamos. Ya veis aquí en la parte de arriba que se ven las Vs puestas. El resultado es hacer un acordeón de papeles. ¿Por qué tengo que hacer un acordeón de papeles? Porque una vez las tenga todas pegadas, voy a poder colocar una foto por un lado, y una foto por el otro. ¿Y por qué lo estoy haciendo con estas fotos? Pues bien, como la adquirí con la Very Little Box, lo que voy a hacer es aprovechar esa preciosa cajita, que es súper resistente, para crear un álbum. ¿Y cómo lo haré? Pues pegando uno de los lados en la tapa, y el otro en la tapa inferior de la cajita. Por tanto, lo que haremos es poner boca arriba, esta tira de papeles, el acordeón, por la parte de arriba. La primera por la izquierda la vamos a dejar libre, sin foto, yo ya la tengo hacia abajo. Primero, ahora lo que estoy haciendo es ordenar las fotos, para poderlas poner en un orden. Pero, lo que estaba contando es por qué. Tenemos que dejar un espacio sin foto, que es el que irá pegado. Yo lo tengo ya doblado, no se ve en la imagen. Pero estoy dejando la primera parte, la que no tiene doble cartulina, sin foto. Y ahora lo que voy haciendo es pegar una foto, en cada rectángulo de papel, hasta llegar al final, de esta primera parte del acordeón. Aquí ya veis, esa primera página que he dejado sin foto. La tengo escondida para no liarla. Así que continúo pegando el resto de fotos. Ya veis que le pongo un poco de pegamento arriba y abajo, no quiero ponerle mucho pegamento. Y aquí ya llego al final. En la parte derecha sí que llego hasta el final. Una vez las tengo todas pegadas, me aseguro de que estén bien pegadas, y lo giro al revés. Ya veis que por el otro lado, ahora no hay fotos. Y haremos lo mismo. En la parte izquierda, la primera la dejaremos sin foto, y seguiremos poniendo fotos en el resto de espacios, hasta llegar al último. Con estas fotos Polaroid, lo que podíamos hacer era variar los marcos. Yo puse estas con corazoncitos pequeñitos, o manchitas rojas, que era por San Valentín, y además podemos añadir un texto en la parte de abajo. Yo solo le puse texto a una, que es la que dejo al final. Y ahora sí, una vez lo tengo seco, llega el momento de montarlo a la cajita, para que sea como un algún, tener la tapa, y la contraportada, con la cajita. Este es el super acordeón, que hemos hecho de fotos. Lo podríamos hacer, simplemente para decorar algún espacio de casas, y ponerlo en acordeón, hacerlo con tamaños mayores, con lo que queramos. La verdad es que el acordeón, así nos permite poder hacer formas, estrellas, decorar una pared, una estantería, lo que queramos. Pero en este caso, yo ya he dicho que voy a aprovechar esa caja, no la quiero tirar, y le quiero dar un segundo uso, y lo que voy a hacer, como ya he dicho, es en las partes donde no tenemos foto, en los dos extremos habrán quedado, es pegar la tapa, y la parte de abajo de la cajita. Para ello me voy a asegurar, de cuál es la tapa, y cuál es la parte de abajo, para que no me quede al revés, le voy a poner adhesivo, le pongo bastante realmente, para que así no se me despegue, al moverla, al sacar el mini álbum, y todo eso, y esto lo voy a pegar a la tapa. Ya veis que aquí estoy comprobando, para no liarla. Ya sabemos que siempre la podemos liar, pero no pasa nada, lo comprobamos antes, y así evitamos disgustos. Y bueno, presiono bien, para que se pegue, y ahora lo saco un poquito, para poder pegar la otra parte. Pongo también pegamento, no le pongo mucha cantidad, para que no sobresalga, pero sí que relleno bastante, toda la base del papel. Y esta la centro, en la otra parte del álbum, y la pego perfectamente. Nos aseguramos de que esté seco, y una vez lo tenemos seco, aquí nos queda nuestro álbum. Ya veis que tenemos la caja, como soporte, y lo podríamos regalar así, y de esta manera lo tenemos guardado, en la cajita, no ocupa espacio, y lo damos de una manera original, con este acordeón. Así no tenemos que ir sacando foto por foto. Pero es que a esta caja, le tengo que dar también un toque así, de scrapbooking. Así que voy a coger papeles que me han sobrado, he hecho este montaje con dos papeles, y un poquito doblado en la parte derecha superior, y esto lo voy a pegar en la tapa, y con algunas decoraciones, voy a escribir una palabrita, y la temática de este álbum, que es el fin de año, en mi caso. Ya veis que la decoración es súper simple, una palabra que pone contigo, y una parte más elevada, con 3D, que la he hecho con cartón. Y bueno, este es el resultado, espero que os haya gustado esta idea, de aprovechar nuestras cajitas de Chairs. En Chairs tenéis un 20% de descuento, con mi código, esterarnao, para compras superiores a 20€. Dejarme en comentarios, lo que os parece este álbum, vuestras experiencias en Chairs, pediros muchas fotos, y haceros vuestros propios álbumes, ya sea de scrapbooking, o digitales. Nada más, suscríbete al canal, para no perderte los próximos vídeos, activa la campanita, para recibir una notificación, cada vez que yo suba un vídeo. Y nada más, nos vemos en el próximo vídeo. Ya veis que bonito ha quedado este acordeón. Además lo podríamos poner así, para decorar también cualquier sitio de casa, y tener las tapas, como una base más resistente. Nos vemos en el próximo. ¡Gracias!